¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo está? Le talé, ooh So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me, I'll be good coming in Baby, mi nombre es Jason de Rulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Diez, dime un, dos, tres, un, dos, tres Lalalalala Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum Okay Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Lo que quiero trapo Marte, mi Dios es mi obra de Alberto Dime si tú quieras, me diga igual cómo se hace Prenemos todas las noches, en la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como diste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo pa' ponerme interesante Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía Dale un Chutela 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 Don't get it wrong If you wanna turn it off, don't get a light pop Después hablamos Hey If you wanna turn it off, don't get a lighter Después bailamos Yeah, yeah Baby Un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Baby Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Ta, la, 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 la Un, dos, tres, uno, tres Care for me Uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you turn it off with me, baby Uno, tres, I'ma make you a freak, girl Care for me Uno, dos, tres Chutela, homie Uno, tres, uno, tres Love how you turn it off with me, baby Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curse, you know how to be a drrrr ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, ooh? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la